Es así el carro, pero de ese parque, central, aquí. Pues la falla, que no ha mejorado gran poco. Porque hoy día creo que siempre está haciendo el parque, y está funcionando. Como has partido, el gobierno y el alcalde están dejando ahí. Ah, sí. Chévere, chévere estas mancas. En el manca, ahorita sí hay de todo un poquito. Por cierto, se me indicaba. ¿El avión entra acá adentro? Allá. Allá. El torneo del aeropuerto de Macas. El mundo caro. Hay algunas casas nuevas. Por ejemplo, esa casa que le ves también de 5 o 6 pies, ya no tenemos nada. Sí. Vamos a ver. La pura. ¿Eh? La pura. La pura. ¡Gracias! 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 no, esto es en cuanto a día en cuanto a día en todos esos sectores porque si te das cuenta aquí es un problema que está aquí en cuanto a día en cuanto a día en cuanto a día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.